En otra información, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto complementario por un monto de 13.770 millones de pesos. Nuestra compañera Nicole Sánchez tiene los detalles desde el Congreso Nacional. Adelante, Nicole. Saludos, buenas tardes. La iniciativa fue declarada de urgencia, aprobada en dos lecturas consecutivas. La misma no sufrió modificaciones y fue acogida tal y como la aprobaron los senadores. En el presupuesto complementario se asigna una partida de 9.800 millones de pesos para el pago de la deuda de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Aunque nosotros, de manera particular, hubiésemos querido que ese 71% de esos ingresos se hubiesen destinado, pero no puede ser al compromiso social que se tiene en términos generales con la población. Es cierto que de manera contable no hay mucho esfuerzo que hacer porque estamos hablando de 325 millones de dólares que representan un poco más de 13.000 millones de pesos. El cuadro número 10 y el número 9. Hay un título que dice disminución de apropiación. Y por otro lado hay aumento de la apropiación. Si lo observan, en el primer cuadro dice disminución. Lo que está disminuyendo es 658 millones 47 mil. El presupuesto complementario contó con 113 votos favorables, 12 diputados votaron en contra y 4 se abstuvieron del voto. Es todo de mi parte. Regreso contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Nicole.